Nos hace señas de que está todo ok, ya estoy viendo el circuito, señores, ustedes capaz que lo están viendo desde el aire y arrancamos. Como un cine está. Madre mía. Sí, es que querés, a verlo. No, te entiendo, está buenísimo. Uy, mirá, 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 mirá que se me cayó esta de acá. Vamos a tener ahí, con un pie voy a tener la cámara. Carlos, todo tuyo. ¡Wow! Madre, ¿de dónde me agarro, Carlos? No lo desconsente, que maneje. Me dice, uy, no, 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 tranquilo, no le voy a hablar, no le voy a hablar. Vos hablá con nosotros. Derecha, derecha, ¿qué querés que te diga? Derecha y manejá bien, Carlos. Qué linda velocidad. No sabés cómo se mueve. Ay, 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 ay. Se va de costadito. Vamos. Perfecto. Es lo que él está buscando. ¿Y contra qué frenamos si le arrancamos? Carlos, no tenemos nada acá, vamos al medio del campo. Mirá. Yo le voy diciendo, cuando levantemos velocidad... Ah, mirá qué linda derrapada. La quiero hacer derrapar. Me hace acordar a los pilles de Bahía Blanca. Mirá, lo poco de automovilismo que... Bueno, ahora sí. No veo el reloj, pero pasamos los 100 kilómetros por hora. Y la primera curva que hicimos a 60, ahora no sé a cuánto la vamos a hacer. A ver, a ver. Ahí viene. Mirá la cantidad de gente que hay afuera, Carlos. Por el amor de Dios. ¡Uh! No. Me hubiese imaginado que con esa velocidad y girando, el auto no iba a derrapar, sino que iba a empezar a hacer otras cosas que ni mejor ni menciono. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Vamos bien, Carlos. Lo vas haciendo bien, José. Espectacular, me dice Carlos. ¿Se viene viendo bien? Es espectacular. Yo estoy perfecto. Con una pierna estoy teniendo la cámara y con la otra me estoy agarrando al micrófono. Lo voy a bollar ya de la apretada que tengo. Bueno. Mirá qué linda imagen. Con un poco de... ¡Wow! La estoy atada, eh. Mirá que, la verdad, se me hubiese seguido. Ya me hubiese imaginado yo en esa situación con otro final. Pero me parece que, de verdad, que la tiene dominadísima. Me empiezo a relajar, empiezo a disfrutar un poco más. Díganme si estoy gritando, pero... No, está perfecto. Estoy concentrado en otra cosa. Es un crack. Es un crack, es un crack. Mirá, 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 mirá. Bueno, espero que lo estén viendo lindo desde arriba. Estamos en Villa Dolores, Córdoba, en la ruta del eclipse, haciendo lo que los pueblos quieren mostrar, eh. Nosotros mostramos lo que ellos quieren. Y acá es un pueblo muy ferriero, ¿no, Carlos? Mucho, mucho, me dice. Y acá se ha su nido, ¿no, Carlos? Dicen que sí. Se sacaban fotos también con Carlos. Eso me relajó. Mirá si me decías que no conocían al piloto. Claro, que dio seguridad. Sí, se sacaban más fotos con él que con todo el equipo de Fenómonos. Así que ahora a disfrutar. Bueno, ahí va. A ver, quiero ver el drone para ver por dónde nos están viendo de arriba. A ver, por ahora vemos la camarita de adelante. Es impresionante porque tenés más dimensión de la velocidad. Es como si estuviéramos en un videojuego. Me olvidé que teníamos... Me olvidé que teníamos esa. Mirá, lo voy a intentar detener ahora. Está bueno. Ahí tenemos una cámara de afuera, ¿eh? Que se te ven las curvas. Madre. Estoy todo acalambrado, les voy a decir, ¿eh? Entre el caballo de pergamino. Vos dijiste, voy a ver el eclipse y mirá todo lo que estás haciendo. No, olvidaste, olvidaste. Pensé que iba a ser más tranquilo, pero por suerte, por suerte, está hermoso todo lo que nos toca disfrutar. Mirá, de un puente colgante hace dos horas en Villamerlo a sentir que estamos... ¡Upa! Ahí va. ¡Ay, Dios! Empieza a dar calor esto, ¿eh? Empieza a dar calor. Bueno, señor... ¡Oh, oh, oh! ¡Carlo, Carlos! Se ceba. Me parece que se va cebando también. Muy grande. ¡Madre mía! No sé qué nos falta hacer, ¿eh? Ya hemos hecho muchas de las cosas. ¿Cuánto falta? Ahí vamos a ir parando y... ¡Ah, nos metimos por otro lado! Para parar que cambió el recorrido. ¡Ah! Ahora me va a dejar manejar a mí, Carlos. ¡Uh! ¡Uh! Buenísimo. Buena onda, Carlos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Escuchame, José. Levantando polvo. Sí, Paulita. Tenemos que hacer una pausa porque se nos termina Metadata. Estamos disfrutando esto con vos. Sí. Así que seguramente ya con Pepe y con Sandra van a poder hablar más de esta experiencia única que estás teniendo. Quedaste agotado. Está bueno, ¿qué tal estuvo, Carlos? Muy bueno. Muy bueno. A ver, para mí es un espectáculo. ¡Ah! 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 Gracias.